Bienvenidos a un nuevo capítulo con este Real Madrid Entramos en el capítulo número 7 Se abre el mercado invernal Puede haber movimiento y tenemos que continuar Con la Champions, la Liga y una nueva competición La Copa del Rey Pero antes mirad las cositas que me han llegado de 91 Futbol Camiseta del Nottingham Forest muy chula Aquí tenemos la del Liverpool de la nueva temporada Todo esto lo tenéis en la descripción Ya sabéis, con el código BAIFA un descuentazo increíble En todos vuestros pedidos Y tenéis promociones muy interesantes Que no os podéis perder en la descripción Si tenéis cualquier duda con vuestro pedido Yo os ayudo por Instagram Camiseta esta de manga larga del Manchester United Que está muy chula La verdad, manga larga son camisetas que quedan muy muy bien Y yo os recomiendo también pillaros alguna así de manga larga Porque os va a gustar bastante Con los detallitos, las estrellas hay en la camiseta Seguimos ahora esta de la Roma Que a mí personalmente me gusta muchísimo Camiseta, la primera equipación de la Roma esta temporada Muy muy top también Y por último tenemos esta del Villarreal Que no tenía ninguna y me la he pedido Ahí está la camiseta del Villarreal de esta próxima temporada Código BAIFA para un descuentazo increíble Todo bien explicado en la descripción Y como siempre digo Os dejaré 5 segunditos para que vaya Repases el anterior capítulo Porque hay gente que está viendo estos nuevos capítulos Y no se han visto los anteriores Entonces estaría guay que pausaras un momento Ya que los tienes en la lista de reproducción Y te los veas tranquilamente Y disfrutes de cada episodio Bien, anteriormente pasó esto Tuvimos el mes de diciembre Un mes de auténtica locura Donde perdimos contra el Getafe Ganamos al Girona Empatamos en Champions Ganamos al Rayo Ganamos al Sevilla Perdimos la Supercopa de España En semis, en penaltis Contra la Real Sociedad Y ganamos la Intercontinental a River Plate Ganamos un título Perdimos otro Y el Madrid acabó el capítulo Con muy malas sensaciones Porque el equipo confiaba en ganar esa Supercopa de España Pero no pudo ser Para empezar el capítulo Vamos a jugar este torneo de canteras Como ya sabéis en la plantilla Tenemos cositas interesantes Y bueno, quiero probar a Peters Quiero seguir viendo a Ribeiro A Neves Vamos a jugar el torneo de canteras A ver que tal Nos ha caído el Barça en cuarto de final Bueno, pues es una prueba de fuego Para la cantera del Real Madrid Para la fábrica del Real Madrid Mira a Ribeiro ¡Uy! ¡Ay! ¡Era buenísima Ribeiro! ¡Ey! Pues nada, gol del Barça Tú ¡Neves! ¡Ahí está! ¡1-1! ¡Gol del brasileño! No me lo puedo creer, amigos ¡Qué parada! Gol de oro ¡Qué parada, chaval! ¡Sí! ¡Neves! ¡Ahí está! ¡Para eliminar al Barça Y meternos a Sevis! Eh... Se lo lleva Leonardo 9 Neves 9,6 de valoración Carrillo flojo Peters flojo Ahora nos viene el Getafe en Sevis Vamos a ver Falta ¡Eh! ¡No ha pitado falta! ¡Qué bonito lo hizo Neves! ¡Peters! ¡El primero! ¡Qué bola! ¡Qué bola! ¡Peters y Neves! ¡Holandés y Brasileño Para meternos en la gran final! Gran partido El hombre ahora Peters Valoración 10 En Ribeiro 7,5 10 Leonardo Neves Hostia, a ver si es que la cantera de Leganés Tiene cositas, eh Cuidado Pues sí Sí que tienen cosas, sí ¿Esto qué es, tío? ¡Ahora sí! ¡Qué golazo de Peters! Neves 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 ¡Neeves! ¡Dos, dos! ¡Se juntaron los genios! Está aquí el partido, tíos Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Que vamos en los cuatro! ¡Viene Ribeiro! ¡Ribeiro! 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 ¡Sí! ¡El cuarto! ¡Golito de Neves! Y vamos a ganar el torneo de canteras Bonita manera de empezar el capítulo ¡Claro que sí! Buena pinta el brasileño Es que solo sacamos cositas interesantes de Brasil Es increíble lo del Madrid Como ya he comentado antes Entramos en el mercado invernal 1 de enero Y ojo a lo que tenemos para empezar El Real Madrid ha confirmado Que Carvajal ha mostrado interés Por el traspaso del Arsenal Aún no hay acuerdo Pero se espera una oferta pronto Dani Tú no, eh Dani, tú no, eh Camavinga me dice que está totalmente recuperado ¿Vale? Hoy puede jugar contra el Sevilla Es una buena oportunidad Y ojo porque esta es la primera alineación Vamos con Lunin en portería Que será Os lo digo desde ya El portero de la Copa del Rey Carvajal por derecha Militao Vallejo Fran García Juega Vallejo junto a Militao Camavinga que vuelve al once Fede Yud Bellingham Y arriba Arda Vinicius Y Kilian Mbappé Ramón Sánchez Pijuan A partido único Arranca la Copa del Rey Ramón Sánchez Pijuan Todos preparados Sevilla-Real Madrid El ambiente Es muy bonito Escuchen El himno del Sevilla Que también lo es El ambiente Aquí en el Pijuan Stop Sale Federico hablando con Juega Bellingham Todo el ambiente Crea una incertidumbre Por esa posible oferta del Arsenal A Daniel Carvajal Pero Carvajal dice que no quiere saber nada de esto Que está centrado en el Madrid Es un partido difícil Vuelvo a insistir con esto Así que máxima concentración La pone Vinicius Junior Carvajal de nuevo Yud Bellingham ¡Qué parada! La paró Neillan El reza de para Kylian Mbappé Cuidado que la puede armar Kylian 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 Bien, Vini Bien, Vini Sigue Vinicius Junior La poni era perfecta Pues empezamos de locos Claro que sí Fran García Sentía un pinchazo muscular Mendi dentro Joder, tío De verdad No podemos empezar así Con las lesiones ya Pues descanso en el Pijuan De momento 0-0 Nos hemos acercado A la portería del Sevilla Sí, pero Sin mucho peligro Que digamos Y esto me preocupa 0-0-2-5 Pero no claros La ha liado La ha liado La ha liado Neillan Kylian El larguero Que bonito No se lo quiso A Nillan Gol, 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 gol Daniel Carvajal Que llegó a línea de fondo Nillan se esperaba que le iba a poner Se frenó El más listo de la clase Para mí el mejor lateral derecho de la historia del fútbol Gol del capitán Gol del respiro Daniel Carvajal cuando Justo Fabrizio habla de Su futuro en el Madrid Vamos Carvajal Vale, 70 de partido Voy a meter a Rodrigo Por Vini y voy a meter A Hendrik por Mbappé, hay que seguir moviendo El banquillo, tenemos piernas Frescas y dentro Rodrigo y Hendrik Federico Valverde, es impresionante Es el pulmón del Madrid, si lo quiero Más reviento, viene Jude Ellingham Cuidado que se va Hendrik, puede ser bueno El caramelo, el caramelo, el caramelo, el caramelo Hendrik afuera tío Joder, últimamente Hendrik No está fino de cara a puerta Y aquí va a acabar el partido, el Sevilla Eliminado de Copa, pasamos a la siguiente Ronda en un partido sufrido Como ya sabíamos, pero yo creo Que el Unin no ha tenido nada de trabajo Si que es cierto que Nos ha costado hacer gol en una acción puntual de Carva Pero vamos a verlo Porque creo que tiros del Sevilla Ahí está, cero tiros Rodilla hiper extendida Sabía que no tenía buena pinta Porque Fran ha pedido el cambio al momento Bueno, pues ahora Momento de Mendy Momento de Mendy Que se va a tener que comer este mes de enero Al 100%, o sea Es que no queda otra Igual que Camavinga Podría jugar algún partido lateral izquierdo Que también es una opción Que maneja tanto Carlo, Davide y Bifactory El Atleti y San Mames Acogerán al Madrid De momento Parece que no hay ofertas Sobre Dani Carvajal Antes hablaba Fabrice De un posible interés del Arsenal Esto puede ser Puede ser interesante Y hay oferta de Alemania Para Carlo Ancelotti A ver tíos Creo que no es momento De pensar ahora mismo En selecciones Yo creo que ahora mismo Tengo que estar centrado En el Real Madrid Exclusivamente Partido en San Mames Atleti y Club Real Madrid Aquí estáis viendo la clasificación Atleti va quinto Puesto a Europa League Y jugamos en un estadio Muy difícil Como es San Mames El once para hoy Lo tengo bastante claro Vamos con Thibaut En portería Carvajal Rudiger Militao Mendy Chuamení Que vuelve al once Valverde Luka Modric Rodrigo Mbappé Vinicius Dejo a Bellingham Hoy en el banquillo Espero que no salga bien La acción De meter a Luka Porque si no La liga se nos puede complicar Ya llevamos muchos pinchazos Vamos A San Mames Escuchen El himno del Atleti Que hemos tenido salida Sevilla Que hemos resuelto Bastante bien Seguimos en la Copa del Rey Y hoy vuelve Luka Modric Al once Títular Habéis visto La alineación de Carleto La alineación de Davide Para el partido de hoy Aquí En San Mames Una final Por el liderato La pone Rodrigo Militao Que para donde Aguirre Zabala Un balón parado Y no vendría muy bien Carvala gana Balón para Vinicius Junior Puede ser buena La tiene el 7 Se da la vuelta El que tenía que haber sido Balón de oro Pero se lo robó la UEFA Viene Vinicius Falta Arby ¡Ey! Bien Fede Kylian Kylian ¡Kylian! ¡Kylian! Apareció KM9 Apareció el francés Para hacer el primero En una genialidad De las suyas Se equivocó el Atletic En la salida Recuperó perfectamente A Federico Se la dejó a KM9 Que con la zurda La pone en la escuadra En el Samomés Para enmudecer A toda la afición Del Atletic Gol de Kiki Gol del 9 Gol de Kylian Atletic 0 Real Madrid 1 ¡Vámonos! El balón de Modric Para Rodrigo Es perfecto La tiene Rodrigo Arranca, arranca, arranca Y no lo va a pillar Arranca y no lo va a pillar ¡Rodrigol! ¡Rodrigol ha visto Mbappé! Era el segundo Era muy clara tío ¿Luca? Que bien está jugando Modric ¡Oy! Rodrigo ¡Fede! ¡Oh! ¡Uy! Bien, 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 bien Chauveni ¿Cómo presiona al Atleti tío? Nada ¡No! 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 ¡Toco balón! No puede Revísalo al VAR tío Revísalo al VAR tío Revísalo al VAR tío ¿Qué? ¡Saco balón tío! ¡Es cuerpo! Va hombre No puede ser este penalti Joder En la vida es penalti esto Arby Por favor No puede ser ¿Dónde está el VAR? Cuando se le necesita Es que no está el VAR Carvajal lesión No me lo puedo llegar a probar Se frena el balón Se frena el balón Vaya condiciones para jugar Menos mal Carvajal está bien Tres tiros a seis Hemos dominado Gran parte del partido Pero después nada Ala va adentro Rudiger fuera Madre mía ¡Carlo! ¡Carlo! Cambia esto ya Cambia esto ya Carvajal está fundido Lugar dentro Voy a meter a Jude Beringham Quito a Modric Que ha tenido ya minutos La lían La lían La lían Vámonos Vámonos Vinicius ¡Vinicius Junior! No hace la celebración Tío ¿Cómo pelotas se hace la celebración de Vinny? No la hace Le da la X Bro Le he dado a la X Y si no me hace la celebración de Yo estoy aquí Tío ¿Cómo se hace esa celebración? Gente Apareció Vinicius Junior En San Mames Madrid sigue mordiendo El Madrid sigue mordiendo 85 de partido Se va Rodrigo Entra Brahim Minutos Para Brahim Díaz Que vamos a ver Si puede tener más después Porque ahora no viene la Copa Partidos importantes Y seguramente va a tener más minutos Mendy para Jude Beringham Puede ser buena Viene el inglés Viene Jude Viene Jude Viene Jude Viene Jude Jude en papel Tercera Ahora sí que sí Se finía en San Mames Gol de Kylian Que bien lo hizo Jude Que midió Se esperó Esperó el momento Correcto para dársela Y no perdona el francés Que suma ya su doblete Para ganar en un estadio complicado Uno de los más difíciles de esta liga y esports El Madrid responde El Madrid seguirá líder En esta jornada de la liga Gol de Kiki Oh intentó la cola de vaca Para regatear a Gil Rezabala No pudo Se enfada Jude Beringham Dice Pero Kiki ¿Qué hiciste? Uno tres en San Mames Sabía que ganar Lo hemos hecho Pero el Atleti yo sabía que nos iba a complicar De hecho había un tramo Que casi nos remontan Casi se ponen por delante Victoria importante Carlos está feliz Kylian también Hoy para mí Vinicius Mbappé Los mejores Pero es que Beringham Es otra cosa Beringham sale Y cambia el partido El solo Es impresionante Mirad quien nos ha caído en copa El Albacete Balompié Correcto En octavo de final Getafe Atlético Levante Villarreal Las Palmas Betis ¡Qué locura! Hostia tú que fichajazo Este no Here we go Confirme El West Ham Ha fichado a Goretzka Bueno La he rechazado De inmediato ¿Vale? Porque esto era una vergüenza 20 billones Más Thomas Partey Por Dani Carvajal Y bueno Es una oferta de risa O sea Esto no se puede aceptar Bajo ningún concepto Madre mía Cómo está el mercado De fichajes Los agentes de Griezmann Están felices Tras el traspaso al Chelsea Here we go Confirme El Chelsea ha fichado A Griezmann Hostia Eso sí que no me lo esperaba Conatés incorpora al Barça Desde el Salzburgo Interesante este fichaje Y aquí vemos El amor de Carvajal Al Real Madrid Oferta rechazada Y el once Que sacamos hoy Está plagado De jugadores Jóvenes Y también chicos de cantera Porque Vamos con esto Lo único en portería Lucas De capitán Vallejo Jacobo Y Mendy Debuta Jacobo Con la camiseta del Real Madrid Es una buena oportunidad Contra el Albacete Camavinga Arda Ceballos Brahim Hendrik Rodrigo O sea Hay rotaciones masivas En Albacete Es un partido Que hay que tomárselo en serio Igualmente Porque Es a partido único Y el Albacete Va a intentar Por todos los medios Que Nos eliminen de la copa Pero tío Es momento Para que jueguen los chicos Está bien Para rotar Y para Ir viendo caras nuevas Que también está bien Vamos Al Belmonte Que bien Cama Cama para Hendrik Hendrik El primero El primero El primero En el Belmonte Gol de Hendrik Que recuperación De Camavinga Ha vuelto el 6 Se ponen a celebrarlo A festejarlo Como ellos saben Se la dejó perfecta Hendrik Controló con derecha Armó disparo con zurda A punto de sacarlo El portero del Alba Pero Iba tan potente Que Raúl No pudo hacer nada Gol del Madrid Gol de Hendrik Bien Ceballos Y me gustaría ver Seguir viendo Ese nivel de Dani Porque Ceballos Hoy tiene una Buenísima oportunidad Mira, mira, mira Qué buena Mira, qué buena Mira, qué buena Mira, qué buena Mira, qué buena Qué balón de Ceballos Para Brahim Qué balón de Ceballos Para Brahim Se la ponía Hendrik Era buenísima El rechazo es para Dani Fuli Que no se lo va a pensar ¿Para dónde Raúl? ¿Jacobo? Eso es Seguro, chaval Ceballos para Brahim Brahim ha visto a Arda detrás Vamos a ver lo que inventa el turco Se quiere meter Arda Guler Puede ser buena Viene Magic Viene Magic Arda Guler ¡Ay, qué bonito lo inventó! ¡Ay, qué bonito lo inventó! ¡Arda! Por favor Lo que acaba de inventar Magic Arda Guler En Albacete ¡Qué jugado del turco! ¡Sí! Poníos guapos Deja tu like Y disfruta de este golazo Dejó en el suelo a uno No puedo llegar a otro Y cuando llega ahí Fijaos dónde la pone A la mismísima escuadra Arda pide paso Golazo De Magic Arda Guler Bueno Pues este gol Amigos Sintiéndolo mucho No lo voy a celebrar Brahim se fue solo por la banda Chutó La paró Y al rebote el 0-3 Este gol Con todos los respetos No lo celebramos ¿Vale? Porque es un gol bastante feo Bien Brahim Que sigue pidiendo minutos Brahim Ya sabéis que me está gustando mucho Creo que ha sido incluso hasta en propia ¿Eh? Del Golizo de Hendrick Y que hace el cuarto Hoy Arda Hoy Arda Hendrick Su hat-trick Que pase de Arda Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué celebración es esta? Es nueva esta celebración Niño Hostia Aparecía Hendrick en la realidad Esa celebración El balón de Arda es maravilloso Hendrick se va del portero Y 1-5 Bueno, amigos Pues el partido está visto para sentencia Me está gustando mucho La actitud de todo el equipo ¿Eh? Bien Cada vez vamos a por más Eso es lo que me gusta Jacobo en esa acción Y final del partido En el Belmonte 1-5 Estamos en cuartos De final de la copa Brillante hoy, ¿eh? Brillante hoy Con hat-tricky De Hendrick Y tenemos ahora Otra oferta encima de la mesa Por David Alaba Viene el Borussia Dortmund Con 35 millones Encima de la mesa ¿Sabéis qué pasa? Que creo que hemos Encontrado Una buena versión De Alaba Al final Esa decisión De que se quería ir Quería cambiar de aires Ahora le hemos cambiado Al 100% Alaba está feliz Con nosotros Madre mía Ya tenemos rival En la copa Nos ha caído El Barça Tendremos clásico En los cuartos De final Valencia Villarreal Almería Betis Y Burgos Atlético de Madrid Va Las Palmas Rayo Y a la vez Y justo ahora Tenemos partido Contra la unión deportiva Las Palmas Cuidado a este tipo de partidos Que siempre son trampa Van últimos La unión deportiva Las Palmas Ha ganado sus últimos Tres partidos Hay que decirlo O sea Cuidado Vamos con esto Al Bernabéu Courtois Portería Lucas Rudiger Militao Mendy Suamen Y Kamavinga Yuz Bellingham Pero Vamos a cambiar Una cosita Y por eso Os lo quería comentar Antes de ir al partido Y es que Hoy Vamos a jugar Con la 4-2-3-1 Bellingham Rodrigo Y Vinicius Hoy salimos Con todo Con la única Novedad De que Carva Descansa Juega Lucas Vázquez En su posición Kamavinga Doble pivote Junto a Suamen Y tampoco Lo hace Valverde Bellingham Vinicius Rodrigo Y Kylian Mbappé Vamos al Bernabéu Hasta que la líen Hasta que la líen Hasta que la líen Yuz Ha visto a Kylian Kylian Que parada de Vallés Oye Lo de los porteros Que es Uy Militao Hace tiempo Que no metemos De córner Rodrigo La pide Kamavinga En corto Pero no Es una jugada Ensayada de David La pone Yud Bellingham Más larguero Oye Por favor Chicos Por favor Rodrigo Perfecta Balón para Lucas Línea de fondo Lucas Línea de fondo Lucas Línea de fondo Lucas La pone Para Yud Está llegando Más a zona De ataque Yud Están Están todo el rato Tocando El balón Sobando El balón Llevarán Un 80% De posesión Y nada No hay manera De quitárselo Tíos Mirad El partido Que estamos viendo Siete tiros a cero Vallés parándolo todo Justo lo que no quería No me lo puedo llegar A creer Tíos Esto no puede llegar A ser real No me lo creo Fabio Vieira Militano le entra Chua Miri Le tiene que seguir Courtois En salida En vacío Meter a Valverde Por Camavinga Vamos a meter A Rodrigo Por Vinicius Aquí Y vamos a intentar Tener alguna ocasión Tíos Sé lo que hay No podemos hacer otra cosa Hostia Es que no hay manera De quitarle el puto balón Esto chavales Esto es impresionante ¡Vamos! Coge el balón Coge el balón Coge el balón No celebramos Coge el balón No celebramos Coge el balón No celebramos Vamos que queremos más Vamos que queremos más Mira a Hendrick Un poco más Y me ha atacado A Carleto ahí Gol de Kilian Ya está bien la broma Ya está bien la broma Tío Está bien la broma Con este partido Macho Llevo 10 tiros a puerta Es que sabía Que iba a pasar esto Lo sabía al 100% Tíos Queda tiempo Presión ya ¡No! ¡No! ¡Que era la parigol! ¡Era la parigol! ¡No me pites ahí! Tío Siempre Se encierran atrás Empiezan a tocar el balón ¡Pum! 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 Llegan una vez Te meten un gol Y ya está Ya la tienes jodida Vamos séptimos En esta Champions Con lo que estamos obligados a ganar Y la noticia de hoy Es que vuelve Daniel Carvajal Vamos con Que activó Carvajal Tengamos las mejores ocasiones Y estemos fuertes atrás Nos llegan una vez Y nos vacunan Y nosotros para meter un gol Tenemos que llegar 15 veces Esto preocupa a Ancelotti Preocupa al madridismo Y hoy es un buen momento Para coger confianza En este Real Madrid-Salburgo Partido importantísimo De la Champions Si ganamos Aseguraremos La plaza directa A los octavos De final ¡Uf! Era buena Era muy buena Aprieta el Bernabeu Viene Vinicius En corto Se la pone a Endri Jugada ensayada Endriki La pone buena Chuamini No puede rematarle Va a quedar Ayud La deja perfecta Ni fuera de juego Endriki Que parada en Mbappé Yo estoy aquí Y hace el shoot Para el Bernabeu Lo he hecho sola Lo he hecho solo Lo he hecho solo Gol de Kiki Gol del 9 Jugada de pillo De Endriki Que tira Y está el rechace Como siempre El aniquilador El hombre gol Desde Real Madrid Don Kylian Mbappé Otan Que bien la gana Jude Ellingham Endriki Le pega Rechace directo Y primero del Madrid Disfrutan los niños Sonríe la gente Gol De Kylian Mbappé Como combinan Mbappé Endriki Mbappé Endriki Mbappé Endriki La está esperando Vinicius Un poquito escorado Y lo que intentó Vinicius Junior Lo que intentó Vinicius Junior Esto se aplaude en casa El Bernabéu El Bernabéu Que barbaridad Lo que ha hecho Vinicius Vene 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 Intentaba la bicicleta Era demasiado ya No me lo puedo creer Es que es acojonante ¿Por qué os abrí Un partido tranquilo Bien Jude Ey ¿Me ha pitado falta? Pero ¿En qué mundo vivimos? Sin embargo Lo hace Mendy Y es amarilla Ahí está la diferencia Tranquilidad Nos relajamos ¿Ok? Nos relajamos No pasa nada La vida sigue La vida es bella Rodri Creo que es tu día Camavinga adentro Quita Chouameni Que no está cortando nada No Camavinga por Mendy ¿Ok? Y Arda Guler aquí Valverde atrás Vamos Rodri Acaba de salir chaval Vamos Rodrigo Que balón de Courtois Rodrigo 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 Si 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 Rodrigo 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 Llevaba cuánto en el campo No llegaba ni a 40 segundos El balón de Courtois Perfecto La contra Catedralicia Lo hace perfecto Rodri Carrera de 100 metros Y finalización Para hacer el segundo En el Bernabéu Gol de R11 Gol del Madrid Vamos El partido de Arda Guler El partido de Arda Guler Es para ponerse de pie Rodrigo La pone Llegaba Vinicius Perfecto para el tercero No estamos matando el partido Otra vez Verás Capitado A mi Mira Si yo hablo ahora mismo Te lo juro que me esposa Me esposa Me esposa Me pueden llegar a esposar Creo que me pueden llegar a esposar Creo que me pueden llegar a esposar Creo que me pueden llegar a esposar Bien Beningham Bien Courtois Vamos ¡Vamos, tibó! ¡Vamos! Tres puntos de oro, joder Y los pulsa por la cara cuando toca balón El caso había que ganar, lo hemos hecho Maravillosa noticia Y estamos a 23 de enero Cuidado que esto no para, ¿eh? El mercado sigue El Bayern ha fichado a Udoji por 60 millones El Galatasaray ha confirmado que Icardi No solo interés por el traspaso a la Atalanta El Sevilla ha llegado a un acuerdo para fichar a Santa María Bien, se pone interesante el peche que ha ganado al City 1-0 en Champions 45 puntos nosotros, 43 El FC Barcelona que se ha vuelto a dejar puntos en casa del Getafe Cuarto de final de la Copa contra el Barça Partidazo allí en Montjuic Partidazo en Montjuic Y derby de la capital aquí en el Bernabéu En la pelea por la Liga O sea, el próximo capítulo va a ser una salvajada Si Álava sale en estos últimos días Puede haber una incorporación en Defensa Así que también me gustaría escucharos un poquito sobre el mercado de fichajes Lo dicho, si te ha gustado el vídeo Pues mira, aquí te dejo un vídeo Aquí te puedes subir al barco Ya sabes, es gratuito Y para seguir viendo contenido Pues ya lo sabes Aquí, pincha, claro, claro, pincha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!